La sombra Bienvenidos amigos al escarabajo de oro Hoy vamos a hablar acerca de la sombra La sombra es uno de los temas centrales en la psicología Jung conjuntamente con el arquetipo del ánima, del ánimos y el personaje Este es el cuarto arquetipo que vamos a estar tratando en nuestros videos Vamos a empezar explicando que la sombra tiene que ver con la relación para la humanidad entre el bien y el mal Y hay aspectos de la sombra, del bien y el mal, que se van a expresar tanto a nivel individual como a nivel de grandes grupos humanos Hay una sombra en cada uno de nosotros Y hay también una sombra en grandes grupos humanos Es la sombra la responsable de las guerras Es la sombra la responsable de todos los enfrentamientos, el odio y la violencia a nivel de la vida íntima A nivel de la familia, de las relaciones entre el hombre y la mujer Bueno, pero ¿qué es la sombra? ¿Es la sombra algo malo en nosotros? Evidentemente, cuando se expresa a través de la violencia, a través del odio o a través de las guerras a nivel colectivo Claro que es algo malo y algo negativo Sin embargo, la sombra no es en sí misma negativa Para esto tenemos que entender un poco qué es el mal para la humanidad y qué es el bien En general concebimos estas dualidades como completamente opuestas Igual que los niños, en muchos casos nosotros los adultos Consideramos que situaciones y personas son totalmente buenas o totalmente malas Asimismo, muchas concepciones religiosas han concebido a lo largo de los tiempos Que Dios es una entidad completamente buena Frente a eso, el mal, ¿qué lugar ocupa? Si hay una entidad o un ser completamente bueno porque existe el mal Esta es una pregunta que ha atormentado a la humanidad a lo largo de los últimos 1700 años ¿Por qué existe el mal? Vamos a ir entendiendo un poco esto con algunos relatos de ficción que se han hecho Algunas novelas y una película moderna que también vamos a mencionar a propósito Para luego, en otro video, ir aprendiendo cómo identificar puntualmente la sombra en nosotros Pero ahora vamos a contar estos dos relatos que realmente son apasionantes Para entender un poco más la expresión de la sombra en la humanidad Y qué es en sí Veamos pues Uno de los primeros relatos que va a ser familiar a todos Hoy porque ya ha llegado a nosotros a través del cine Es el relato famoso del doctor Robert Louis Stevenson En este relato Robert Louis Stevenson en 1886 Que fue cuando se publicara el libro por primera vez Pensemos que esto fue a finales del siglo XIX Una década antes que terminara aproximadamente el siglo XIX Y también donde aparecieran en esa última década del siglo XIX Importantes teorías psicológicas que iban a determinar parte de la historia futura de la psicología moderna Como fue la teoría de Sigmund Freud Y un poco después también la teoría del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung Que fue quien habló mucho más acerca de este sentido de la sombra Como hoy lo vamos a explicar en este video ¿De qué habla esta novela de Robert Louis Stevenson? Nos habla de que hay un personaje que es el Dr. Jekyll Y hay otro personaje que es Mr. Hyde Aparentemente si uno no ha leído la novela aún O no ha visto una película que haga referencia a ello Dice bueno, son dos personas Dr. Jekyll y Mr. Hyde Sin embargo es la misma persona en un mismo individuo Con diferentes aspectos de su personalidad A partir de este libro de Louis Stevenson En el campo de la psiquiatría Se han hecho muchísimas deducciones acerca del desorden de personalidades múltiples Dos o muchas más personalidades Un experto que estudió esto de las personalidades múltiples en su psicología Fue el gran pensador, filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff Que fue uno de los que los trató de un modo más profundo Más exhaustivo y con mayor precisión Los remitimos a que investiguen un poco más Qué dice Gurdjieff acerca de la humanidad Compuesta de muchísimas personalidades En muchos casos contradictorias Y algunas de ellas muy peligrosas Como es el caso de Mr. Hyde Veamos pues un poco de la historia Acá vamos a mostrar algunas imágenes Que retratan a el Dr. Jekyll Y a este Dr. Jekyll que por las noches Al tomar una poción Se transformaba en Mr. Hyde Veamos pues Y esto es interesante Lo que vamos a estar viendo aquí Estamos viendo la transformación de Dr. Jekyll a Mr. Hyde Tengan en cuenta que Hyde en inglés quiere decir oculto Que está asociado a la palabra sombra Sombra es aquello que no expresa el objeto real Oculta algo la sombra Porque la sombra nos muestra tal cual es el objeto Es un reflejo del objeto pero no tal cual es En este sentido Mr. Hyde viene a representar Todas las facetas ocultas Reprimidas e inconscientes De la personalidad de este Dr. Hyde Es interesante Que Stevenson representara Un típico personaje de su época De Inglaterra o de Europa Una personalidad fuerte Positivista Un individuo positivista Materialista Producto de finales del siglo XIX Con un exacerbado desarrollo de su personalidad profesional Hoy todavía tenemos esto Muy predominantemente en Occidente Donde en general nos sucede a todos Que nos identificamos con nuestro rol profesional En gran medida Y ya Stevenson intuye En 1886 Los peligros que esto acarrea De identificarnos exclusivamente Con las cualidades profesionales De prestigio De honor De fama Y de reconocimiento El creer que nosotros solamente somos ese lado Deja de lado Todas nuestras otras partes En este caso representadas por Mr. Hyde Este pequeño relato Se reproduce en cada una de nuestras vidas ¿Cuántas veces nosotros nos identificamos Con que somos brillantes Magníficos Homo sapiens Que todos lo sabemos Que tenemos las mejores intenciones Y sin embargo Nuestra sombra O las otras personas muchas veces Nos lo señalan Indican que no somos Ni tan buenadosos Ni tan fantásticos Ni tan maravillosos Como creíamos Este es el lado de Mr. Hyde Obviamente en este relato Se expresa un extremismo De esta polaridad Porque el doctor Jekyll Era una personalidad de renombre Reconocido Bondadoso en apariencia Y por las noches Se transformaba en un asesino Esto refleja también Parte de la historia Y nosotros creemos Que Stevenson Estaba criticando Parte de la hipocresía De la época También con este relato Tengan en cuenta Que durante el 1800 Y hasta 1900 y pico Y hasta la fecha Grandes potencias mundiales Que pretendían hablar Del honor De la bondad De todas sus intenciones Al mismo tiempo Tenían todo tipo de colonias En África Donde se explotaban Donde se explotaban Y se asesinaban Montones de gente Esto mismo pasó en la India Gandhi liberó a la India ¿De qué? De un imperio opresor Y criminal Que había sometido La voluntad de ese pueblo Y le había negado El derecho A su propia existencia Con sus propias creencias Con su propia forma de vida Así que Stevenson Aquí Está también En este Extraordinario relato Denunciando Ya sea Consciente o no No lo sé realmente Parte De las atrocidades De la época Una época Donde Las buenas costumbres Los buenos modales El comer educadamente A la mesa El gentleman El gentil hombre Era en gran medida Un gran hipócrita También Otros Psicólogos Psiquiatras Denunciaron esto Por medio De sus estudios De todos los lados Reprimidos Que todos los seres humanos Tenemos Que se habían dejado de lado Y no se habían reconocido Por lo tanto Se expresaban de un modo Muy nefasto O muy criminal En la medida Que nosotros Neguemos El mal en nosotros Este mal Cobra vida Y no podemos Nosotros Empezar a transformarlo En algo creativo En algo positivo Positivo para nosotros Y para el prójimo Se va a expresar Como violencia Descontrolada Y se va a expresar Como brutalidad Pero entendamos Un poco más Acerca La naturaleza De la sombra Y por qué Existe el mal El mal Aunque esto sea Pretencioso Que en este video Lo abordemos En tan corto tiempo Vamos a dar Algunos indicios De comprender El problema Del mal En la humanidad Y por ende El del bien Tengan en cuenta Ustedes Que según Filosofías Muy antiguas Muy milenarias Los seres humanos Somos una continuidad De varias líneas De vida Y en nosotros Y en nosotros Se van sumando Diferentes estadios Evolutivos Si tomamos Toda la vida Orgánica De la tierra Como dice Este pensador George Ivanovich Gurdjieff Del cuarto camino Podemos ver Que nosotros Somos la culminación De un proceso De los cuatro reinos Mineral Vegetal Animal Y humano Cada uno De estos reinos Como hemos mencionado En otro de nuestros videos Tiene un diseño Y un programa Para su evolución El reino mineral Tiene una evolución El reino vegetal Tiene una evolución El reino animal Tiene otra Y llegamos al reino humano Si tomamos La etapa anterior Al humano Podemos encontrar La etapa anterior Al humano La animal ¿Cuál es la naturaleza Del mundo animal? El instinto La supervivencia Del más alto Los animales En sí Luchan Y el más fuerte Es el que sobrevive Evidentemente Nosotros Los humanos Ha quedado parte De la naturaleza animal Compartimos en común Con los otros reinos Con los animales Nuestro cuerpo Con los vegetales Parte de toda Nuestra composición orgánica Y con los minerales También Porque el cuerpo Está compuesto por minerales De hecho La mayoría Y todos los alimentos Que tomamos Más los medicamentos Están compuestos Por minerales Que ya están En menor medida Nuestro propio cuerpo Pero veamos entonces ¿Qué hay de lo animal En nosotros? Cuando decimos Que una persona Se comporta De modo animal No es tan exacto Decir esto Decimos De modo animal No que es un animal O sea Es un humano Comportándose Como un animal Veamos esta idea Imaginemos Imaginémonos Algo que es imposible Pero que nosotros Sí los humanos Estamos haciendo Expresándonos Como ya deberíamos Haber dejado De expresarnos O sea Los seres humanos Al ser humanos Ya no deberíamos Comportarnos Con las mismas Por decir De un modo Actitudes O formas Que lo hacen Los animales Aunque no son Propiamente actitudes Sino que son Instintos Manifestados En el caso Imagínense Esto Que sería Muy gracioso Un animal Expresándose Como una planta Realmente No duraría Ni un día En el reino animal Imagínense Una hormiga Una hormiga O Un extremo Un león Se comportase Como una planta Y se quedase Quieta Como un árbol Bueno Nos va a evolucionar Un árbol Puede evolucionar En su mismo lugar Crece Desde las semillas Se desarrolla Y ahí puede obtener Todo lo que necesita Para su crecimiento Sin embargo Si una hormiga Se queda quieta Y no carga Su carga De acá para allá Obviamente No va a sobrevivir Ni medio segundo No encontramos Hormigas psicópatas No encontramos Hormigas Que niegan De su propia naturaleza No encontramos Leones Que tampoco Niegan De su propia naturaleza Ni jirafas Ni elefantes Ni águilas Los animales Siguen su línea De vida Que es el instinto Sin embargo Los humanos Si Podemos Estar actuando Por un nivel Debajo Del que nos corresponde Podemos estar Actuando animalmente ¿Y qué implica eso? Que no reconocemos Un aspecto importante De nuestra naturaleza Que es nuestro mundo Interior y psicológico ¿Qué debe hacer El humano Con su lado animal? Ese lado Que quiere dejarse guiar Por los instintos Ciegos ¿Qué debe hacer? Una parte De los instintos Son necesarios Que es el comer Que es la subsistencia física Obviamente Pero hay otra parte Que no es necesaria No podemos Nosotros Como humanos Competir Como lo hacen Los animales Aunque no es una competencia Propiamente dicha Sino que es Una supervivencia Y los seres humanos Tenemos que aprender La cooperación Aunque podemos ver También conductas cooperativas En los animales Los animales Nunca llevan su instinto Al extremo De los humanos ¿Han visto ustedes? Como podemos ver En estas imágenes A dos machos Peleando por una hembra Y que Tras un tiempo de pelea No siguen peleando No se matan Es raro ver En los animales Que lleven De la misma especie Una pelea Al término De matar al otro Se retiran Antes de que se llegue A ese extremo Sin embargo Nosotros los humanos Que nos entregamos A nuestro aspecto En sombra A nuestro lado animal No expresado humanamente Si matamos a otros Si llegamos a ese extremo Somos como Mister Hyde Hoy Legalizado En guerras Las guerras Hoy están legalizadas En función De justificaciones Políticas Económicas Y también La violencia Está hoy justificada También En las grandes ciudades Encontramos Muchísimos episodios De violencia Nuestras propias reacciones Muchas veces Cuando alguien Nos choca al auto Que reaccionamos Con una violencia Que queremos matar al otro Cuando el auto Es un objeto Con el cual Nosotros Nos hemos Identificado Y que despierta En nosotros Ese lado animal Que Mister Jekyll En nosotros Este Señor Civilizado Supuestamente No sabe dominar ¿Por qué? ¿Por qué la sombra Nos toma? Porque no hemos recibido Una educación Apropiada Para reconocer En nosotros El mal Entonces Siempre nos toma Desprevenido No nos pasa Muchas veces A la mañana Que decimos Hoy Quiero realmente Ser feliz Quiero estar en paz Conmigo Y con los demás Creo que Mucha de la gente Muchas de las personas Que van a estar Viendo este video Van a decir O van a sentirse Identificados Quizás con este impulso Con el impulso De querer realmente El bien para nosotros Y para nuestro prójimo Sin embargo ¿Qué pasa Durante el día? Inmediatamente Salgo de mi casa Me tomo el colectivo O me subo al auto Y alguna situación Inarmónica Tan común En todas las ciudades Del mundo Hoy día Porque estamos todos Bastante alterados Y acelerados Hace que me olvide De mi propósito inicial Quiero estar en paz Conmigo Y con los demás Y entonces Me torno reactivo Me torno violento Y me toma la sombra Otro ejemplo De la sombra Es el caso Del abogado del diablo Un ejemplo moderno Donde tenemos Este personaje Representado En el abogado Por Kenny Rips Y el diablo Que representaría El mal Y que constantemente Lo está tentando ¿Y con qué lo tienta? Con lo físico Con el lado animal Con poseer más Más personas Más aventuras Más objetos Más reconocimiento Más fama Todo lo que tiene que ver Con el lado animal En el ser humano Sin embargo Sin embargo Este personaje Se da cuenta Y sacrifica Lo más preciado Para sí mismo Que es el mismo Para volverse humano Es muy linda La historia También Porque Él sacrifica Su propio egoísmo Y tiene una especie De renacimiento Es profundo El mensaje Y está tomado De antiguos relatos Gnósticos Bueno Amigos Hoy queríamos Introducir Este tema Nada más Como una introducción De la sombra Y los dejamos pensando Tenemos nosotros Las herramientas Para poder lidiar Con el mal En nosotros Y el mal En los demás Y en la sociedad Sin que esto Nos vuelva más violentos Y más identificados Con el mal Sabemos realmente Que es el bien Un bien No opuesto al mal Un bien Que tiene que ver Más con lo que El budismo Plantea La tercera fuerza O el camino del medio O Gurdjieff llama Vivir O estar más allá De los opuestos Los dejamos pensando Sobre esto Y vamos a hacer Otro video Donde vamos a ir Enseñando un poco Transmitiendo Nuestros conocimientos Acerca de cómo Identificar La expresión De la sombra En nosotros Para estar en guardia Y atento A estos enemigos Interiores Hasta la próxima Desde el escarabajo De oro Chau Chau